¡Hola Susy Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Si es primera vez que estás en este canal, yo me llamo Susy Mauriz y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas dándole click a este botón rojo que te suscribas. Como pueden ver en el título de este video, voy a estar haciéndole a mi papá 7 días seguidos de bromas extremas. Y ustedes se estarán preguntando, Susy, ¿por qué no le haces 24 horas haciendo de broma en papá? Chicos, él se va a dar cuenta. Es va a ser muy lógico, así que yo digo que cada día le podemos hacer una broma en el momento menos esperado que él diga conmigo. ¡Wow! ¿Cómo pasó esto? Y otra cosa es que tienen que esperar hasta el final del video porque voy a mandar los saludos de la semana. Y ahora sí, empecemos con el video. Bueno Susy Lovers, estamos en la cocina y ya pronto mi mamá va a preparar el almuerzo del día de hoy. Y voy a aprovechar para hacer la primera broma y voy a poner esta carta artificial. Yo sé, para mí yo la veo un poco falsa. Comenten si ustedes también lo ven así, pero no sé si la veo falsa porque ya yo sé que es falsa, pero no sé si él sepa qué es falsa. No sé si me estoy explicando. Pero vamos a esperar que ya esté listo el almuerzo así para ver cuál es su reacción. Y ahora aprovechando este minuto de este video, les tengo una súper sorpresa. Susy Lovers, podemos ganar dinero con tan solo ver videos en Guay. Es súper fácil, aquí les voy a dejar mi código que tienen que utilizar y también el link de descarga que está abajo en la descripción. Y esto por ahora está disponible en los países como México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y República Única. Así que ya sabes Susy Lovers, descarga la app porque está súper cool. Yo publico videos de ya, así que tienen que ir así. ¡Sigamos con el video! Bueno Susy Lovers, ya es hora de comer. Ya mi mamá hizo el almuerzo y me va a ayudar a llamar a mi papá para distraerlo y así yo ponerle la caca a su comida. Espero que funcione. ¿Qué pasa vida? Vení, vamos a comer, acabo de sentarme a comer. Yo voy a enfriar la mona. Voy. Y no. Espera. Ahora, es como a pedir a... Unos momentos después... Dale, venimos que se va a comer. ¿Cómo estás jodiendo? Cleo. No amor, vos no sabés lo que sos Cleo. No, 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 no. Susana, ¿dónde estás vos? Sí, está en el baño. ¿Qué pasa? Mirá lo que hizo. Me cago la comida. Cleo. ¿Cómo cago la comida? Pero fueron los segundos que me fui. Sí, yo me fui al baño mientras que estás ahí o no, no, no. Sí, ya no se su... No, Cleo, no, no, no. Mirá, me lo que hizo Cleo. Me cago toda la comida. Cleo nunca. Sí, mamá, mirá todo lo que dejó acá. No, no. ¿Qué hago más? No puede ser. No, no, se cago todo. No, mirá, encima me cago toda la barra. Me cago todo. Un asco. ¿Qué lo que haces? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste, mamita? ¿Cómo te vas a pegar caloantes? No te puedes cagar la caloantes. ¿Pero limpiar la granthe de la arena? Pero se cago hasta... Es que tal vez la arena... La arena siempre... La arena siempre está limpia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te hayan que comer la arena? Oigan, me cago en toda la comida. Te voy a cavar tu comida. No, 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 no. Es una broma. ¿Cómo vas a pensar que es una caca de verdad? Sí, yo estoy tan falsa. No, lo primero que voy a pensar es que va a ser una caca falsa. No, bueno, creo que no va a pegar. Voy a hacer la caca de perro. Oh, no, no. Me hicieron que te puresito. No, no, no. Me hiciste que fue a echar la culpa. Mira si es una chaca de la plaza. Mira si es una buena chaca. Literal, nunca me esperé la reacción de mi papá. Y pobre Cleo, eh. O sea, Cleo no tenía la culpa. Yo te siento, Cleo. O sea, yo te amo un montón de cosas. Ya no vamos a necesitar esta caca más. Bueno, Siloverse, acabo de salir de bañarme. Y bueno, mi papá lo más raro que ha hecho el día de hoy es que está jugando desde temprano. Así que vamos a aprovechar para hacer la segunda broma. Lo que pensé es ponerle este peo químico. Ustedes perdonen que mis sueños no estaban reglados. Ok, lo voy a abrir lo más discaretamente. Se lo voy a colocar en su oficina donde ahora mismo está jugando. Y ya yo tengo una cámara grabando. Así que vamos a ver cómo nos sale la broma. Por acá. 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 No, ¿qué me tiraste? No, ¿qué hiciste? Susana, no. No, buena mierda. ¿Qué te haces? No. Empezamos un día en la mañana. Mi papá sentía una de las experiencias. No, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una broma. ¿Y ahora qué hago? Estaba en partida. No se puede entrar. Huele a vos pobrido. Capla, no sé qué. Arriba de la peseno. Ahí, todo ahí. ¿Pero lo ha hecho ya? No. ¡No, no, no, no! Bueno, eso sí lo va a decir Este es el tercer día Haciéndole bromas extremas a mi padre Les voy a dar un dato muy curioso de mi padre Él es el fan número uno De goma de mascar del mundo O sea, él no se puede resistir ahora Y esta broma está relacionada Con goma de mascar Soy una genia Aquí tenemos una goma de mascar peru de ajo No sé qué sabor sea, pero sé que es horrible Y la idea de esta broma Es que voy a invitar a un amigo como cómplice Y vamos a hacer un video de baile Vamos a invitar a mi papá Y le vamos a ofrecer estos deliciosos chicles de ajo Y vamos a ver cómo va a ser su reacción Ante este sabor horripilante ¡Vamos con la broma! A ver, ¿eso sí lo ves? ¿Él es Rodrigo? ¡Supresa! ¡Eso es Rod! Se los presento Y bueno, aquí tenemos los chicles normales Y acá tenemos los chicles de ajo Va a ser Rod que le voy a ofrecer a mi papá Que trajo los chicles Así que vamos a empezar con el toro ¡Papá! El video ¿Es que es? No, 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 no Vamos a hacer la mochila Vamos a hacer el de... El de futbolismo ¿Cómo ve? ¿Te lo sabes? No, 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 no No Zapatas de bultín La pedra de bultín Me gusta la suprima Oye, por cierto, ¿no quieres un chicle? No, estaba tomando mate recién No, me encanta, pero estaba tomando mate recién ¿Tienes crees ahí? Muy bueno Muy rico No, pero estaba tomando mate recién Te va a caer mal y me voy a mandar al baño Sí me gusta No, 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 no No, no, no Me puede, me va a caer mal No, no, no No, no, no Bueno, dale Bueno, dale, dame un chico ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? No No, es un asco ¿Cómo que es un asco? Es rico el asco Es un asco muy delicioso No, vení de recoger esto Me dejaste ir abajo en tu orquizo No, qué asco Se ve asqueroso Ah, andá, tocá Es un asco esto Cuidado que Dios se lo va a comer F por mi papá Buenas Susy Lovers Este es el día 4 Si no le bromas a mi papá Nosotros acabamos de desayunar Y él usualmente cuando termina de comer Reposa un buen rato Y él me mandó a cambiarme Porque lo voy a acompañar A cortarle las uñas a mi gata Así que Vamos a aprovechar Para hacerle una broma Entonces lo que vamos a hacer Es que le voy a decir a mi papá Le voy a inventar un cuento Que pasó con la vecina Para que él vaya a ver Porque yo sé que le va a dar Curiosidad Y voy a hacer que lo puede ver A través de esto Y le voy a poner Esta tinta negra Si la podré ver Le va a manchar mucho los ojos Así que Vamos a ver cómo queda esta broma Ya estoy lista ¿Y Cleo? Eh Hay que buscarla Así nos vamos ¿Tú escuchaste eso? ¿Qué cosa? La vecina está pegando con el beso Vení para acá No te metas No te metas Le está pegando papá Le está pegando Mira, mira Le está pegando Ay, no Por Dios santo ¿A dónde? No, es que no lo puedes ver Tienen que mirarlo con esto ¿A dónde? Eh, no Mirás con el telescopio Mirás No No se ve ¿Para qué es esto? ¿Tú sabes esto? ¿Cómo esto lo podrás ver? No se ve nada con esto No se puede ver nada ¿Cómo que no se puede ver nada Si yo estoy viendo todo desde ahí Oye, yo no estaba viendo todo desde ahí No se viene de abajo Vamos a ver Me voy a poner el tiempo Bueno Vamos a la madera Bueno Susy Lovers Ya estamos listos Para ir a la bacterinaria Y voy a hacer Que hubiese unas historias de Instagram Para que ustedes puedan ver Cómo le quedó el ojo Porque Quedó súper gracioso Susy Lovers ¿Sí? Sí, ya estoy lista Papá Voy a grabar unas historias de Instagram Dale Dale Ok, sí, puedo Bueno Susy Lovers ¿Cómo están? Son las nueve de la mañana Y estamos directamente Yendo al bacterinario con Cleo Porque se está portando mal Y hay que cortar en las garras Papá Andale un saludo a los Susy Lovers Bueno, vamos a enviarle un saludito A todos los Susy Lovers Gracias por el apoyo ¿Por qué te cortaste? Hola Susana, ¿qué tengo en el ojo? Te golpeaste Con razón la gente me está mirando Desde que salimos No Te golpeaste No Susana, ¿qué me hiciste? Te resbalaste en el baño Eso fue con lo que vos me hiciste Mira, Susana Vamos a perder el turno Vamos a perder el turno Papá No puedo llegar al veterinario así Papá, es muy bonito Por eso es guapa Cleo quiere ir al veterinario Vamos a llegar tarde Vamos Cayó Cayó la broma Definitivamente no puedo creer Que ya estamos en el día 5 De este video Yo estoy pensando Que los días están pasando Muy rápido De lo normal Pero bueno Se estarán preguntando Susy, ¿qué veras son De tu padre? O sea, pobrecito Bueno, aquí tengo Este encendedor Y se preguntarán Susy ¿Un encendedor? ¿Qué? ¿Yo quiero su encendedor? Bueno, este encendedor No da fuego Sino Tirado Y nosotros tenemos Muchas velas aromáticas En la casa Y entonces Nosotros nos gusta Demasiado prenderlas Y pues le voy a decir A mi papá Papá ¿Me puedes prender la vela? Porque usualmente Yo no puedo Con el fuego Me da mierda Entonces él lo va a prender Así que vamos a ver Su reacción Espero que esto salga bien ¿Me puedes prender? Dale Trae el encendedor Para poner algo Un poco de dolor A la mierda No, le tengo miedo No saben que le tengo miedo ¿Puedo usar el papel? ¿Puedo usar el patato? No siento ¿Por qué no se usan? No siento No siento Un papel Un papel No voy a pegar On top On top On top On top On top On top Bueno, ya estamos en el día 6 Haciéndole bromas a mi papá Honestamente estoy muy nerviosa Porque no sé si vaya a caer Porque le hemos hecho muchas bromas en esta semana, chicos El día de hoy vamos a hacer una trama De que me corté el dedo Si tengo esto, yo cumbré cosas a lo random en el tianguis Así que espero que salga bien ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cómo me corté! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Pero cómo te vas a rendir? A ver, a ver, a ver ¿Me corté? ¿Qué pasó? 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 Toda la semana viene suministrares ¡Cayó! Solo me jodé Solo me jodé Bueno, Susilo, estamos en el día 7 El último día de este video Estoy muy feliz porque esta broma va a ser la mejor de todas Aquí estoy con mi hermano, que él es mi cómplice Y el día de hoy vamos a hacerle una broma que he visto mucho en las redes sociales De ponerle agua a ese bow Ponerlo con un palo en el techo Y bueno, se va a tener que quedar ahí todo el día Y si se mueve, se va a mojar Así que... ¿Qué tú piensas de esta broma? Bueno, entonces comencemos con esta broma ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá, v buriedos! ¿Puedes ponerlo? Sí. ¡Ay! ¡Qué nervioso! ¿Qué te ocurre? ¡Se me ha puesto! ¡Esto fue un fail! ¡No! ¡No! ¿Esto fue algo para ti? ¡No! ¡No! ¡Susana! ¡Mira el cuarto! ¡Wow! ¡El colchón! ¡No! 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 ¡Yo fui la víctima! ¡Se rompió! ¡Tu mamá te va a ver que me rompiste esto! ¡No! ¡No! ¡Susana! ¡Mirá la cama! ¡Mirá todo el borde de la cama hecho sopa! ¡Por Dios! ¡Por eso le deben dar like a este video! ¡Y suscribirse al canal! ¡Susilol! ¡Ayúdanme! ¡Ayúdanme! ¡Por Instagram se carga eso! ¡Dale! ¡Si皆 mejähran mis redes sociales! De aquí la endergo toda. ¡Nos vemos! ¡¿Bien de la semana?! Música Y bueno chicos, comparten el video si les gustó Y bueno, comentenle que otra broma tiene que la de mi papá Papá, si no ha llegado un video No, 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 ya, va, va, mira Se me va a manchar todo, dale Nos vemos en el próximo video, bye